Aquí no tenemos miedo Aquí no tenemos miedo Y aquí no tenemos miedo Ya bajé del cielo Compromiso que tengo Conmigo primero Mi vida si me entero Que andas arrastrándote de piso Porque puedo, te piso Porque te quiero Tú no te me vengas abajo Siempre fuimos fuertes No te me vengas abajo No te me atrevas a caerte Y enamórame Como tú solo sabes Enamórame Que lo que yo quiero es quererte Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes Tú no te me vengas abajo Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes No te me vengas abajo Mírame Aquí estoy ¿Tú qué hiciste? Acá se Pida en la cárcel Y aquí no tenemos miedo Estoy aquí ¿Qué hiciste tú? Y aquí no tenemos miedo Pa' dejar que te imagine No me quiero echar pa' atrás Quiero mirarte a los ojos Pa' poderme enamorar No digas que tengo cuentos No digas que estoy llena Anda ponte en mis zapatos Y háblame de libertad Háblame de libertad Háblame de libertad A mí Háblame de libertad Háblame de libertad Háblame de blancos Y aquí no tenemos miedo Siempre fuimos fuerte Siempre fuimos fuerte Siempre fuimos fuerte Cuando te me vengas abajo Siempre fuimos fuerte Siempre fuimos fuerte Siempre fuimos fuerte Siempre fuimos fuertes No, no, no